Lo sé Lo sé Sí Ya sé Se me cortó la grabación Pero este video no acaba aquí porque esta es la segunda parte Y se me había olvidado Que me habían entregado tres regalos más Qué menso, porque no me di cuenta antes Es que Me los dieron unas semanas antes de Navidad Y la neta Se me olvidó por completo Pero vamos a enseñarlos ahora mismo Y me entregaron también este cuaderno de dibujo Que tiene la portada de un piano Me gusta muchísimo Es que me lo dieron una semana antes Y la verdad me gustó muchísimo Incluso hasta allá dibujé en el libro No entiendo por qué estoy obsesionado Hacela pero el acabado está muy padre La portada de un piano Me gusta Y este también tengo un libro Para colorear Otro libro de colorear de Dragon Ball Ay, ay, ay Un ataque de tos, perdón, perdón Fue un ataque de tos Se llama el coronavirus Y es una alarma mundial Se dice que nace en China Varios muertos hay por allá No es coronavirus Hay que ponernos atentos Nos tenemos que cuidar Para ponernos las pilas Para eso dice esta canción ¡Cállate! Gracias Como les iba diciendo Tenemos también un libro de colorear Otro libro de colorear de Dragon Ball Este ya lo, también lo utilicé Hace unas pocas semanas Antes de Navidad Y estos regalos Bueno, me preguntan No manches esto Ahorita me los, no Los estás enseñando ¿Qué te pasa, Markovsky? A ver ¿Por qué me enseñas estos libros Si ya nos estuviste enseñando Los más recientes Es bueno O sea, los clasifique Por Navidad Y me gustaron mucho Este está más grueso El otro está más delgadito Pero Sí me gustó Todos los dibujos que tiene aquí Neta, están muy padres Son de todos los dulces Y las Ropa Y también La camisa del Atlas Que Me gustó mucho A la neta Pero ahora Prepárense Porque este regalo Me lo entregó Alguien de mi familia Y la verdad Como dije al principio Del video Cuando se me cortó No sé si Alegrarme O llorar de la emoción Pero esto Ya es otro nivel Ya, 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 ya ¿Qué opinan? Esto también sirve para el Xbox One Porque dice La X-Tat One Y es como más bien Unos audífonos De gamer A la madre A la madre Me gustó No sé cómo reaccionar A esto Y luego Dicen que es para la Game Boy También Para cualquier dispositivo Electrónico Y la verdad Esto Ya está Otra onda Vamos a ver Si podemos Abrirlo Porque En serio Me gustaron Los audífonos Ah, ya tiene una compuerta Para verlos A ver Por favor Deslúmbrense Con esta belleza Mira No sé si se ve Porque son bastante oscuros Pero la neta Si me gustaron un buen Están increíbles Y luego Ya me voy a ver Presentable Para mis videos Y aquí también Tiene la imagen 100% real No fe Y luego La caja Está Increíble Parece Un bloquecito De Minecraft Bloquecito De Minecraft Porque ¿Se han visto Los bloquecitos De madera Que son como De este tamaño Y parece un poco De bloquecito De Minecraft Puro Minecraft 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 Puro Minecraft 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 Esos audífonos Están Hermosos No voy a dejar La felicidad Es más Vamos a abrirlos A ver A ver ¿Qué onda? Porque todos Están diciendo ¡Ya lo abra! ¡Ya lo abra! A ver Vamos a ver Vamos a ver Estoy tocando Unos audífonos Gamer Profesionales No tiene luz Están increíbles Luego tiene el conector Para el micrófono Tiene Esto Para el micrófono También Están increíbles Estos audífonos Me gustaron La neta Luego aquí El paquete También me gustó Como se ve Le voy a poner Una calconía De Free Fire Aquí Free Fire ¿Cómo le ponemos De sobrenombre Acá Los Campesinos Gamer O Zorros Campesinos Ah Mira También tiene Extensión Me Gustaron Bastante Muchas Gracias No voy a dejar De ponérmelos Están No sé De mi Como Selfie Si Están bien Chidos Todos los Regalos Si Pero No solo Hay que celebrar La navidad Con Nada más Regalos Y todo eso Si no Bueno También Estoy agradecido Por los Regalos Muchas Gracias Pero También Hay que celebrar En familia No No solo Estés esperando Regalos También Debes de celebrar Con tu familia Y pasarte la Chido Que Chido Ay Ay Yo creo que Celebrar Que más No Bueno Bueno Pues yo creo Que son Todos Les agradezco Mucho Ver esto En serio Les doy las gracias A todos mis Familiares Y También A Emanuel TV Porque En serio La camisa Si me quedo Me Me gustó Mucho Tenerla Aquí No me la voy A quitar Hasta Nuevo Aviso Quiero decir Nunca Bueno Este Si también Les dieron Un regalo También Todo chido Como los audífonos Pues ponganlo En los comentarios Aquí los espero Muchas gracias Nos Vemos Gracias